Y... China se va de América. China se va de América. Bueno, eso lo queremos todos. Bien. Vamos a comenzar con este siguiente match. Ya están por ahí baneando los escenarios. Ya no alcancé a ver qué es lo que van a jugar. Un Pitch contra un Capifalcón. A los Capifles les va bastante bien en contra de las Pitch. Sin embargo... Digo, recordémonos. No todos nos tenemos que basar en cómo juega armada. Van a estar haciendo esto. 0-0-7. Aparte estamos conscientes que todos los matches que involucran Fast Fallers como Captain Falcon, Fox y Falco, son matchups extremadamente explosivos. Marf y Captain Falcon es una de las cosas más extremas que hay en este juego. En un segundo tienes cuatro stocks y en otro segundo tienes uno. Sí. 0-0-7. Digamos si este jugador... Si él llega a pasar en primer lugar de su pool, le va a tocar enfrentarme en el bracket de 64. Le voy a meter el chica hasta adentro. Y al Bowser también. Bien, aquí está llevando la ventaja por primera vida. Vemos ahí la sombrillita para poder regresar. Además, no sé por qué se fue a este escenario ese Capifalcón. Recordemos que son bastante fáciles los chain grabs por parte de Pitch en contra de Capi. Solamente lo mandas arriba, le sigues haciendo el mismo combo hasta que tengas un muy buen porcentaje. Y aparte que Pitch no tiene, digamos, perdón, Captain Falcon no tiene el beneficio de usar plataformas para esquivar los turnips. Tiene que dedicarse completamente. Tiene que cometer toda su aproximación a esquivar los turnips porque simplemente no puede defenderse sin plataformas. No tenemos a tanta gente ahorita en el chat. Hay que alguien se fije porque no me alcanzo a ver en la computadora. ¿Down Smash? ¿Otro Down Smash? Díganle a sus amigos que nos vean. Mande al niño, mande a la niña. Mándenos a todos. Ya, si te gustan los comentarios. Bueno, si no, la verdad nos vale. Vamos a subir aquí un ratito. Sigue persiguiendo, suele hacerle ese agarre, pero ya tiene una muy buena preferencia. Una muy buena diferencia. Lo logra sacar. Veamos si se avienta el comeback de Dios. Lo logra. Ah, es el empatazo. Tiene una distancia. Lo ataca con neutrales. Bueno, Hawks ya se retiró de los friendlies. ¿Le jugó hasta Hawks en friendlies? No, le puso a jugar por ahí con otros. Y justo cuando me iba yo a jugar, me dijeron, no, es ya la última. Ya se va a ir el cuarto a descansar. Digo, también merecido. O sea, quiero eso o no. Dios mío, Hawks. Yo no entiendo cómo aguanta jugar tantos matches. Especialmente, no sé si te has fijado en la manera que juega como mueve sus manos. Presiona los botones con toda la fuerza del Olimpo. Presiona los botones con mucha fuerza, mucha viada. Y honestamente, yo no puedo andar presionando cosas tan rápido. La razón por la que yo puedo jugar algo como Fox o Falco por mucho tiempo es porque oprimo con la delicadeza más grande del mundo. Y por eso... ¿Daro? ¿Uno? Uno. No, cambió a... Uno. No, cero. Sí, uno. Sí, estamos actualizando. Regresamos al siguiente match. Vemos que ahí se va con... Empezamos con un down smash, por desgracia. Veamos qué tal le sale este cambio de escenario y de personaje también. Aquí no fue incapaz de convertir sus Shines a up smashes, que sería lo óptimo técnicamente, pero... Se le fue. No alcanzó a poder salvarse de eso. No está seguro. Sin embargo, logra sacarlo de este escenario. Se va demasiado arriba. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? Ahí nomás es un chifalda como aplica y aplica. Uy, logra sacarlo del escenario. Pasajero. Vemos que 007 sí tiene muy buen conocimiento. Ahí saca el pinche rabanillo. No, pues o sea, para acabarla de fregar es así de... Te voy a sacar el rabanote. Ok, aquí hace falta ciertas cosas a este Fox para compartir a Peach. Primera, sacar tu escudo cuando Peach te haga un dash attack. Ha hecho varios dash attacks, 007. Y ni uno ha sido en el escudo de Fox. Y eso exactamente es lo que se afecta. Pero, este... Creo que no le convino tanto por el... O bueno, al menos en el hecho de Fox, lo que he visto... El estilo de cada quien. Hay muchos que optan por estarles campeando, aventando lásers, llenando de un lado para el otro. Aquí yo creo que lo que quiso aprovechar es el hecho de que es un escenario más chico para poder sacar rápidamente a la Peach. Pero vemos que su presión está bastante bien. Le hace de manera correcta. Y esos faldazos simplemente solo que los está destrozando todo este juego. Sí, igualmente eso es lo que hace falta en este tipo de situaciones. Cuando un Peach te empieza a hacer faldazos, a Unshine no le puedes decir que no. Y de Unshine, ¿qué sigue? ¡Oh! Y le hizo el spike con la falda. Esa falda perfecta. 2-0. 2-0 a favor de James Bond.